Queridos amigos, hoy vemos con estupor que en las calles de España no se puede caminar con la bandera de España, algo insólito que ocurre solamente en la Madre Patria. Hoy me senté y elegí como fondo un cortinado con los colores de mi bandera de mi tierra querida, de aquí de Argentina, la azul celeste y blanca, que son los colores de la Casa de Borbón. Y a mi derecha tengo la bandera de Castilla y León, que fue la primera bandera que flameó en el Nuevo Mundo y la de la Aspa de Borgoña, que son los colores que nos unificaron a todos como imperio. Cuando éramos una sola nación, de aquí hasta California, Nevada, Miami, Filipinas y por supuesto Madrid y dos Sicilias también. Bueno, ¿qué es lo que me sorprende? Los españoles están abrumados, los argentinos también estamos abrumados por lo que nos pasa aquí, pero España está abrumada. Yo veo que la gente sale con la bandera española y les hacen problemas, los quieren multar, se las quieren quitar. Cuando el mismo policía lleva la bandera española acá en el hombro, ¿qué pasa? Bueno, evidentemente el gobierno socialista, como todos los gobiernos socialistas a lo largo de la historia de España, es anti-español y los va llevando de a poco, de a poco a una tiranía comunista. Curioso, una monarquía que va a terminar siendo una dictadura comunista, o tiranía, que es peor, ¿no es cierto? Entonces, yo me quedé pensando en algo que escribí hace mucho tiempo, si España volviese a ser España. Yo creo que todos sabemos que Pedro Sánchez se reunió con Soros, este magnate húngaro-americano, que es dueño de fortunas inmensas y que tiene muchísimos políticos en su nómina, que le paga a políticos en la Comunidad Europea, posiblemente en España, posiblemente en Argentina, que salió también una lista enorme y los debe haber en muchos países. A partir de sus fundaciones, que creo que tiene 800 fundaciones, entre ellas Open Society, la más conocida, bueno, él trata de infundir culturalmente los medios de comunicación para meter todo tipo de ley que sea destructiva del orden, de la familia, de la religión, de las Fuerzas Armadas, de todo lo que signifique progreso. ¿Para qué? Presumo que para comprarse baratos a varios países. ¿Con qué fin? Simplemente con destruir, porque ya es un hombre muy grande, pero debe tener sus sucesores. También aparece ahí algunas reuniones sospechosas entre el gobierno español y las fundaciones de Bill Gates. Bueno, todos sabemos que eso es para destruir. ¿Y qué le gustaría realmente a esa izquierda cerrar? Que no todos los socialistas españoles son así. Evidentemente hay muchos socialistas que consideran que ellos quieren defender al pueblo de España, que no quieren saber nada con separatistas. De hecho, lo demostraron muchos socialistas tratando de, digamos, volver a entrar en la casa del Partido Socialista del Partido Español cuando se hicieron esas alianzas con todos los partidos separatistas. Así que no es que todos caigan en la misma bolsa. Pero, ¿la izquierda más real con qué sueña? ¿Con matar al rey? Presumo que con matarlo a Abascal o a personas que piensen como él. ¿Con matar a todo español que tenga avisos patrióticos? ¿Con quemar o cerrar por lo menos todas las iglesias? En fin, la misma receta de siempre que llevó su momento España al caos. Entonces, yo me quedé pensando. ¿Qué pasaría si España recuperase todo su valor cultural, científico, espiritual, político, económico para recuperar y restaurar sus tradiciones? Pues, volvería a ser una potencia imparable. Así que, creo que a pesar de soros, de gays, de Sánchez, de Iglesias y de toda esa gente que solo busca destruir España, España tiene esperanzas, tiene posibilidades. Si cada español sale a la calle, saca con su bandera, no es delito llevar la bandera. Y los policías tienen que saber que están actuando mal, que están obedeciendo a instituciones políticas que los odian a ellos como policías. Porque si pudiesen, también acabarían y matarían a los policías y a la familia de los policías. Así que, tengan en cuenta y asesórense bien, consulten con aquellos policías que ya están advirtiendo que prohibir la bandera de España es un acto ilegal, que no corresponde, porque es la bandera de todos los españoles. Algunos dirán, bueno, pero soy republicano. No, mis amigos. La bandera de España, la roja igualdad, no es la bandera de la monarquía española. Es la bandera histórica de España. Aquello que con dos gotas de sangre y un rayo de sol, Dios hizo una bandera, es la de un español. Es así. Miren, en las Cortes Españolas, en la Segunda República, se discutió el cambio de bandera, que al final hizo una bandera que en realidad es inventada, no tiene tradición la bandera republicana. Pero Miguel de Unamuno, que era republicano, dijo algo que le va a llamar mucho la atención a españoles y a argentinos. Él dijo, la bandera roja igualdad es la bandera tradicional de España. Si ustedes quieren buscar la bandera de la monarquía española, esa es la bandera argentina. Y tiene razón, porque nuestra bandera fue crear inspiración de los colores de la Orden de Carlos III, de la Casa de Borbón, el fundador del Virreinato del Río de la Plata. Por eso se eligieron esos colores, para darle una continuidad histórica, cultural, civilizatoria, que era lo que pretendían algunos cuando empezaron los movimientos revolucionarios. Lo querían cortar con toda España. Entonces, fíjense bien lo siguiente. Si quieren buscar la bandera de la monarquía española, busquen la bandera argentina. Y si se fijan, van a ver muchísimas fotos, no solo de Juan Carlos, de Felipe VI, de la reina Sofía, de la reina Leticia, sino incluso se van más atrás hasta Alfonso III y Alfonso XII. Los van a ver con los colores azul celeste y blanco, una faja que llevan cruzada sobre el hombro, la cintura. Entonces, respeten esa bandera. Porque con la bandera roja igualda, España sangró y sangró buche y construyó un imperio. Yo me quedé pensando qué pasaría si hoy los españoles empezasen a recuperar y restaurar su tradición. Encontrarían solución a todos sus problemas. Tan preocupados que están por quedar bien con Bruselas, cuando Bruselas realmente los maltrata, hasta le dio cobijo a un separatista y no han respetado nunca los derechos de España. España debe mirar a las naciones americanas, a Filipinas, a Guinea, como naciones hermanas. Entonces nos podríamos juntar incluso hasta con el sur de Estados Unidos, que podrían todos conformar una gran hermandad. Seguimos 700, 800 millones de personas, invitamos al mundo luso, americano, estamos en mil millones de personas, con los cuales empezar a crear fuerzas en común, desarrollos en común. ¿Por qué no podemos tener nuestro proyecto aeroespacial en común? ¿Por qué no podemos intercambiar nuestros conocimientos para mejorar todo nuestro sistema alimenticio, nuestro sistema energético? ¿Hacer intercambios de productos entre nosotros? ¿Presentar proyectos de trenes de alta velocidad que América necesita, porque tenemos distancias mucho más grandes que en Europa? En América sería importantísimo tener un tren que vaya desde California hasta la Patagonia Argentina, del sur de Chile, de alta velocidad. En más de nuestras distancias hasta se podrían desarrollar promedios de velocidad más altos que en España. Entonces, ¿por qué no nos pensamos todos juntos como hermanos, como amigos? Para empezar a pensar también en una fuerza común, empezar por lo menos con una fuerza de rescate común ante cualquier desgracia. Si hay en algún lugar un incendio, una catástrofe, una inundación gigantesca, tener nuestros propios cascos blancos con el aspa de borgoña de los cascos para ir a ayudar y rescatarnos unos a otros. ¿Por qué no plantearnos un sistema de defensa común? Entonces, si tocan a uno, saltamos los 20. Más o menos eso se vio en la Guerra de Malvinas en 1982, cuando muchos países hispanoparlantes quisieron ayudarnos. Si no vino la ayuda, fueron por errores del gobierno argentino que no llegaron a ver la dimensión de la cultura hispánica que nos unía. Pero ustedes van a poder ver a oficiales argentinos, sobre todo a algunos aviadores de la Fuerza de la Argentina, diciendo que la Guerra de Malvinas fue la última carga de caballería hispanocatólica. O también van a poder leer la carta del Teniente Néstor Esteves, que también muere en Malvinas, donde le escriba una carta a su padre diciéndole Papá, gracias por ser un argentino católico y de sangre española. Tenemos todo en común. Un idioma riquísimo. La lengua de Cervantes es maravillosa. En nuestra lengua franca. Cada uno con sus particularidades, con sus dichos, que son muy graciosos porque hay palabras que en un país a veces tienen un sentido contrario al otro, lo cual lo hace hasta muy divertido. Pero un 98% de las palabras nos entendemos. Eso se ve en algunos medios de comunicación hispanohablantes, por ejemplo en Estados Unidos, donde colaboran periodistas de distintos países y dicen que en el 98% de las expresiones se entienden. Entonces, esas características locales, bueno, las tenemos en cada región, ni siquiera en cada país. A veces de una provincia a otra cambian algunos particularismos, algunas palabras, que le da un color, un sabor y hasta un humor a nuestra cultura, a nuestra tradición. La mayoría de nosotros le rezamos a Jesucristo. Entonces, en el fondo, yo creo que tenemos tantos valores en común. Si sumáramos todas las copas del mundo que ganamos en conjunto, los premios Nobel, y eso sin estar coordinados, ya ahí nomás demostramos una riqueza. Si sumamos nuestros productos brutos, aún estando descoordinados, ya seríamos un país importante. Imaginen si nos ponemos a trabajar en serio hasta empezar a desarrollar una moneda común. Recuerden el Real Día 8. ¿Por qué no podría ser como una moneda interna, un derecho especial de giro, sustentado por las riquezas más importantes de cada país, para que sea estable? Y de a poco, de a poco a poco, en un proyecto que puede llevar décadas, terminar con una moneda común, con fuerzas más comunes, con una política exterior común, y ahí seríamos imbatibles y podríamos enfrentar los duros desafíos del siglo XXI, donde las grandes potencias van a jugar sucio, duro y mal. Veamos lo que es el conflicto entre China y Estados Unidos. Por ahí también los países de Europa Oriental aparecen liderando nuevamente un reverdecer del cristianismo que les ha dado frutos. También hay otro problema, el Islam, que es como un queso gruyere, que no se sabe para dónde va a salir. Los conflictos en Medio Oriente entre Israel y los países árabes. En fin, no es un siglo fácil. Por eso, qué bien que haríamos si cada uno de nosotros tomase su bastón de mariscal y empezase a pensar de qué manera podemos colaborar unos con otros para ser un país más grande. ¿Cómo podemos ser? Tal vez no seamos un solo país, pero sí una fuerte comunidad hispánica de naciones. Y de esa manera, todos nos sentiríamos más protegidos, todos seríamos mucho más prósperos y acabaríamos con que los políticos que no sirvan para esto terminarían saliendo del juego político y vendría gente buena, honesta y patriota que se tiene que meter cada uno en su municipio para empezar a recuperar todo esto. Yo me quedé pensando que con todas estas medidas de desarrollo común, viendo una civilización común, acabaríamos con el paro, la desocupación, la pobreza, la inflación, las dictaduras regionales, el abuso del poder. Hay que acabar con el abuso del poder de los políticos. Realmente se han convertido en absolutistas, en totalitarios. La democracia se está convirtiendo en eso, en dictaduras totalitarias, donde prácticamente no podemos ni movernos de nuestra casa sin que un político lo autorice. Incluso a veces, contraviniendo las recomendaciones de virólogos, de médicos y un montón de gente, hacen lo que quieren con nosotros. En nuestro país hay provincias donde no hay ni un solo caso de enfermedad por esta epidemia y también están todo el mundo encerrado y sin poder salir de su casa. Así que yo, bueno, esto pueden ustedes discutirlo o no, pero piensen en lo central que dije. Podemos ser una potencia si todos unidos empezamos a colaborar unos con otros y sumamos nuestras fuerzas. Yo creo que en una o dos generaciones seríamos realmente naciones muy prósperas. Seremos 20 países ricos, poderosos y donde alguna potencia pretenda abusarse del país más chico de nosotros, estamos los 20 alrededor para ayudarlo. Entonces se tendrían que meter con los 20 y ya ahí seríamos un hueso muy duro de rodar. Porque podríamos tener desarrollos militares en conjunto, podríamos hacer maliobras militares en conjunto y ya seríamos otra cosa. Ya empezaríamos a jugar fuerte en las Naciones Unidas y en el concierto mundial de las Naciones. Tengamos un poco más de fe en Dios y en nuestras tradiciones religiosas y espirituales y culturales y sepamos que podemos volver a ser grandes como alguna de los fuimos. Durante siglos fuimos un imperio. Bueno, hoy podemos ser de otra manera, una comunidad, una confederación de naciones. Yo creo que además esto permitiría reordenar políticamente el país y acabar con tanto separatismo, que son las autonomías, las autos de lo suyo, las autos de lo vuestro y las autos de lo nuestra. ¿A dónde ha llevado todo eso? A gastos políticos increíblemente enormes. Se está manteniendo una clase política que vivía a costa de los demás. Y eso pasa en España, en Argentina, en toda América, donde los políticos se han convertido, parecen ejecutivos de grandes empresas, todos ricos, a costa de su pueblo. No puede ser eso. Eso hay que acabarlo. Así que, yo creo que tenemos que ver que nuestro norte está en nosotros, no lo busquemos afuera. Ni la Unión Europea, ni las ideologías, nada de eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar nuestra propia fortaleza. La hispanía tiene buenos vasallos, solo necesita buenos señores. Podemos incluso hoy, hasta ver cómo los habitantes hispanohablantes del sur de Estados Unidos pueden ser un puente de unión entre lo que es esta América del Norte que hoy parece estar gobernada por patriotas y no como antes que estaba gobernada por mundialistas, y el mundo hispánico. Tenemos una ventana de pocos años para solucionar esto. Tenemos que exigir que también Roma vuelva a sus tradiciones para poder recuperar nuestra cultura. Por eso les digo a todos, nuestra civilización va al sacrificio de tan magno objetivo. Pensemos realmente que somos hermanos. Somos cientos de millones de hermanos. Así que, españoles, a pesar de sobras, de Gates, de Sánchez, del Coleta, y toda esa gente que solo piensa matar, destruir, dañar y prohibir. Podemos recuperar España, los argentinos también podemos recuperar Argentina, podemos recuperar Hispanoamérica, y les mando un fuerte abrazo a todos, de hermandad a mis 700 millones de compatriotas que hablan español. Gracias. Les pido a todos que se suscriban, toquen la campanita, divulguen y compartan. Somos todos hermanos, somos todos compatriotas. Viva España, viva Argentina, viva la hispanidad.